Y aquí estamos, de regreso en más en vivo, mi nombre es Carla Medina y recuerden que hoy es jueves, día de El Planeta, el programa se repite hoy a las 3 de la tarde, así que ríen la voz y antes de Rafael Ulloa, que nos cuente todo lo que viene en El Planeta, vamos a recordarles que a las 2 del mediodía viene mi amigo compañero de labores, Daniel Gutiérrez y su ritmo guanaco, información música y hoy tiene un invitado. Muy especial para hablar sobre política en Estados Unidos, porque el voto hispano es cada vez más importante, mucho más importante que en otras elecciones. Así que bienvenido de nuevo Rafael Ulloa del Planeta, Rafa, que tenemos esta semana. Gracias Carla, es un placer estar aquí contigo y les recuerdo que El Planeta se encuentra mañana viernes en las cajas rojas planetarias que están ubicadas en todas las estaciones de tren, en los puntos más importantes, también El Planeta está dentro de las bodegas, así que si mañana vas a comprar algo, el desayuno, el almuerzo o simplemente algo para pasar la tarde, puedes agarrar El Planeta en tu bodega preferida, en sectores como East Boston, Jamaica Plain, Chelsea, en todos los visitarios latinos donde siempre estamos y siempre somos conocidos como el periódico de la familia, el periódico de las familias hispanas y de los hispanos de Boston. Nuestro periódico, porque ahora somos más. Tenía que decir eso. Eso es parte del contrato, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a ver lo que trae El Planeta, trae muchas sorpresas y temas muy variados para mañana. El Planeta de mañana va a estar muy mezclado con cosas importantes en diferentes tópicos. Por ejemplo, uno de los temas principales que vamos a tener en el periódico es el de las personas desamparadas, o el término que se utiliza en inglés, que es homeless. Vamos a investigar, vamos a aprender juntos con ustedes, amigos lectores, amigos televidentes, vamos a aprender más de esta problemática en la comunidad hispana. Porque, Carla, cuando a veces mencionas el tema de los homeless, mucha gente se imagina al estereotípico señor con el abrigo largo, en la bolsita de ropa caminando y una tacita de café pidiendo este dinero. Claro. Pero sucede que esta imagen de los homeless, a lo mejor es una de las tantas facetas o tantas manifestaciones que toma este fenómeno. Tenemos en nuestra investigación personas sin hogar que son latinos y que se han graduado de programas vocacionales, están renaciendo, rehaciendo su vida. Entonces, es una problemática que sí existe en la comunidad hispana, pero que toma diferentes caras, diferentes formas. Y vamos a tratar de aprender un poco más de cada una de estas facetas y ver cómo se está tratando la problemática en la comunidad latina. Porque conseguir estadísticas científicas es un poco complicado en la comunidad de las personas desamparadas o sin hogar. En el tema de los casinos, que es un tema que el planeta ha sacado desde el principio, ha seguido y ha dado la primicia con muchas de estas cosas, vamos a presentarles una infografía porque es un poco complicado un tema que para el que no está al tanto o no sabe mucho, pues desde lo que estamos viviendo ahora hasta que el casino esté construido, si no te lo dibuja, te puedes perder. Entonces, va a haber una infografía para que todos entiendan detalle a detalle qué está pasando y qué va a pasar con el casino resort que se podría construir en East Boston, en el Suffolk Downs. Muy interesante. Y me dicen por ahí que hay un carrito de arepas dando vueltas. Oh, sí. Hay un carrito de arepas con arepas colombianas, que lo pueden ver aquí en la foto. Está justamente ubicado en Downtown Crossing, afuera de Macy's. El señor que ven en la foto del carrito es el dueño del carrito, es argentino, y lo entrevistamos. Lo importante de esta noticia es que este señor no es dueño de un carrito nada más. En el caso que estás viendo ahí es un carrito de pollo y de salchichas italianas, pero el carrito de las arepas está acá, lo tiene en el Boston Common. Y ese fue el carrito que nos llamó la atención. Porque uno va a caminar por el Boston Common con el clima agradable, el verano ya está aquí, y ves este carrito de arepas en medio de todos los carritos típicos de limonadas, hot dogs, pero este de arepas, entonces... Se sabe la norma. Exacto. Descubrimos al dueño, que es argentino, y que tiene nada más y nada menos que un pequeño imperio de seis carritos. Y él se describe a sí mismo no como un empresario, sino como un hardworking guy. Lo que nos pareció una respuesta bastante humilde, y una ética de trabajo digna de admirar y de promover en el planeta para que la comunidad vea lo que otros miembros de la comunidad están haciendo. Claro que sí. También vamos a hablar sobre el video que presentaste aquí en Más en Vivo esta semana, del video de los problemas raciales y los jóvenes. Aquí ven algunas fotos del video que ya se puso en Más en Vivo y que lo encontrarán también en tuboston.com. En este video, jóvenes del Southern Jamaica Plain Health Center, con la ayuda de una líder del centro, hablan sobre los problemas raciales. Entonces, entrevistamos a la líder para investigar un poco más de qué está logrando con los jóvenes y qué es lo que el centro quiere lograr por medio de este video y de las reuniones y talleres que realizan con los jóvenes. Es un tema muy interesante y que tiene bastante para seguir y para ahondar entrevistando tal vez en el futuro a jóvenes de otros vecindarios. Hay esfuerzos parecidos. Y por cierto que recibimos, perdón, te corte, pero por cierto recibimos cuando pusimos arte comentar, recibimos un par de e-mails sobre esto y no lo interesante y bueno, ¿qué está? Así es. El video está excelente, producido por Intercultural Productions, una productora local de dueño latino que produce excelentes filmes, cortometrajes, documentales y filmes de todo tipo. Muy bien hecho. También vamos a hablar del voto latino. Como lo mencionaste antes, Daniel Gutiérrez va a tener una invitada especial que va a hablar del proceso electoral y de cómo está involucrada la comunidad latina con este proceso. El planeta salió a las calles y entrevistó, tomó el pulso de la comunidad para ver si la gente está registrada para votar, para ver si saben cuándo son las elecciones, cómo están involucrados con el proceso, si les interesa, si no les interesa. Entonces presentamos en el planeta del día de mañana un microcosmos de lo que podría ser la comunidad latina y su relación y reacción a la campaña electoral. Es muy importante, especialmente este año, que sabemos que es Bromley y Barack Obama. Así es. Pero yo voto porque mañana busquen el planeta en su caja roja y en sus bodegas preferidas. Yo sé dónde se vota. Seguimos con más noticias del planeta de mañana. Tendremos un adelanto pequeño de la apertura de una churrasquería, un restaurante de comida brasileña, de los grandes, de los a todo dar, que va a llegar a Boston. Mañana descubran cuál y en dónde va a estar. Delicia, sí, vos se me mata. También tendremos una entrevista. Fuimos a visitar al City Hall, al enlace del alcalde con la comunidad latina, Miguel Chávez. Entonces él nos conversó cuál era su labor, qué hacía, porque hay mucha gente que no sabe que existe este enlace entre la comunidad hispana y el alcalde menino. Entonces es algo que está ahí para los latinos, una posición, una persona que está ahí para los latinos para apoyarnos y que podemos utilizarlo más si sabemos exactamente cuál es su labor, en qué puede ayudar tanto a personas individuales como a comerciantes y cómo nos podemos conectar con él. Eso lo van a poder aprender mañana en el planeta. Sería como una persona que está entre el alcalde y nosotros. Así es. Este es el enlace entre alcaldes y obviamente a veces es difícil llamarlo al alcalde. Entonces Miguel Chávez sirve del enlace entre los latinos y el alcalde. Muchas problemáticas de negocios, por ejemplo, si tienes un negocio y no sabes o no está muy claro para ti cómo sacar una licencia para bebidas alcohólicas o alguna licencia con el municipio, tú puedes llamar a este enlace con la comunidad y él te puede poner en contacto con los departamentos específicos con los que tú puedes tramitar esta licencia y te puede dar una ayuda y una guía. Porque tú llegas al City Hall y es un edificio inmenso con siete, ocho pisos y muchas veces no sabes a dónde ir o qué hacer o qué formulario llenar. Entonces el enlace con la comunidad latina, Miguel Chávez, te brinda esta oportunidad de ser guiado, ser guiado adentro del sistema para llegar a los contactos que tú necesitas llegar. Y conociendo a Miguel Chávez sabemos que siempre ha estado muy involucrado en la comunidad latina, está en todos los eventos y sinceramente me parece que es la persona ideal para esa posición. Así es. Y de ahí del City Hall nos vamos a Alaska. Uf, este me gusta. Al frío, bueno, ahora en verano no está tan frío y por eso es que Ana Julia Jatar, nuestra directora de contenido, pudo visitar este estado de Estados Unidos y tomar fotos de los glaciares y reflexionar en comprometidos con el planeta sobre qué está pasando con estos glaciares y con nuestro ecosistema en general. En opinión, de Alaska nos saltamos a China. Imagínate, estamos viajando por todo el planeta. Nos saltamos a China con una opinión de Ilan Stavans. Aquí ven una foto de China. Bueno, Ilan viajó por China hace poco, por diferentes razones fue invitado para allá y aprovechó para plasmar sus impresiones en un artículo de opinión en el que nos habla de todo un poco, desde cómo estas ciudades gigantescas en China, una ciudad pequeña es de 9 millones de habitantes. El pueblito es de 9 millones de habitantes, entonces nos habla de cómo estas pegaciudades afectan la vida allá, la política, la economía, la logística, cómo el sistema político de China está diferente a otros, las proyecciones de este gigante asiático y también nos habla de cómo la cultura, la comida, todo está distinto, que mereció un artículo de opinión que está muy interesante y lo van a poder leer mañana en El Planeta. Otro artículo de opinión que tenemos es sobre el gazpacho, una delicia española, la historia de este plato. Delicioso. Y también algo de los boletos, los boletos en Boston para conciertos hispanos. La persona experta en entretenimiento, Javier Parra, quien ha estado con muchos artistas, como manager de muchos artistas, nos reflexiona sobre el porqué detrás de las entradas a conciertos, que a veces tienen precios un poco altos. Nos vamos a los deportes, y en los deportes tenemos con Más Deportes y Daniel Gutiérrez un análisis de las eliminatorias con CACAF, que pasaron justo en junio y muchos equipos de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica estuvieron ahí peleándose por la posición para el mundial, que se encontrarán otra vez en septiembre. Así que nada está dicho por ahora, yo creo, pero esos son temas para el experto Daniel Gutiérrez y Más Deportes, que lo pueden ver aquí en Más TV. En la página en inglés, una página que le ha gustado mucho a nuestra audiencia, y me contabas tú que has recibido muchos comentarios, así como nosotros, vamos a tener un especial para los papás latinos. Tú sabes, es el Día del Padre, y queremos felicitar a todos los papás latinos, y vamos a aprovechar esta página de inglés para hacer un Spotlight, a destacar a ocho papás latinos, que verán mañana quiénes son, así que tienen que agarrar el planeta para ver si están ahí o no. Entonces, en este especial vamos a poner sus fotos, y vamos a rendirles un homenaje, como se lo merecen. Y si no salen en el periódico, bueno, a trabajar bien duro como padres, para ver si el año que viene pueden estar en esa página. Así es, para estar en la página, en ese Spotlight, solo tienen que hacerse fans, amigos, poner like, como ustedes prefieren decirlo, pero tienen que entrar a Facebook y poner me gusta o like en las páginas de Más TV, El Planeta o tuboston.com. También tendremos un artículo sobre una opinión de Digna Gerena sobre los latinos en la televisión y el rol que tenemos los latinos hoy en día en los medios de televisión, series de televisión, programas en general. Entonces, este artículo te dará una visión de qué está pasando con los latinos ahora mismo en la televisión, en los medios. Muy interesante. Y por último, vamos a anunciar un poquito de lo que va a pasar con Alfa. Alfa va a hacer otro Health Summit, otra cumbre de salud, y van a ver más detalles de lo que viene, van a poder aprender un poquito más de cuándo, dónde, cómo, y qué va a pasar para que se involucren con esta organización profesional latina y un tema tan importante como es la salud. Claro que sí. Y para terminar, vamos a tener eventos, como siempre, los eventos de la agenda y un evento destacado que tal vez lo hemos conversado antes o se ha conversado antes aquí, es el baile de las guayaberas. Por ahí te escuché que estabas buscando una guayabera para ir al evento. Así es, no es muy fácil encontrar una en Boston, pero en Miami hay millones. La casa de las guayaberas, ¿no? Sí. Entonces, el baile de las guayaberas es un evento lleno de música en vivo, comida puertorriqueña y mucha diversión para todo público. Y este evento es importante porque se hace año a año. Y la finalidad, bueno, tú vas a divertirte, pero por un precio módico de entrada, comes, bailas y ayudas a los veteranos puertorriqueños a que construyan su monumento. Así es. Y esos son los temas de El Planeta de mañana viernes, que lo pueden encontrar en sus cajas rojas planetarias. Así que no dejen de buscarlo. Y si no pueden salir a buscarlo, pues lo tienen en tuboston.com, el portal hispano de la comunidad de Massachusetts. Y si no pueden salir a buscarlo.